Una paltaza contigo, ¿no? De show cumbiamberos a hacer la franelera, la chupa media. O sea, ahora eres, ¿no? La empleada de Gisela, mientras su hija se para ahí, el mata moscas, como ella es otra mosca, mueve su micrófono, ¿no? Mientras ella se para ahí, gracias Milo, gracias mami que usan no sé cuánto. Claro, porque ella está ahí parada para eso, y para el trabajo sucio, la para ella. Ay, me pareció fantástico ya, con eso ya nos deja sin palabras a todos. Ya te dijo, ¿no? Ya te dijo. La mosca muerta, la nueva mosca muerta, es por supuesto también la ETL, es la nueva mosca muerta. Acá se lo dijimos, pero claro, la otra está parada ahí para hacer el trabajo cochino. Es la nueva sobona, es la geisha de la Gisela Valcársela ahora. Y la sobonea, qué bárbaro, qué bárbaro. Porque después, oportunidades ella no ha tenido nunca, ha sido conductora de ningún programa exitoso en la televisión. Jamás, jamás. ¡Suscríbete al canal!